Lo más efectivo, aunque parece un poquito complicado, es nos colocamos perpendicular con él en la cadera y lo que voy a hacer es, de golpe, estabilizarlo de manera que voy a estirar mi pierna aquí y la otra se va a tumbar, entonces él automáticamente se cae. No me hace falta tener mucha fuerza para hacer esto, simplemente me hace falta colocarme bien y ser rápido. A mí me gusta mucho, sobre todo para la gente que igual no tiene mucha fuerza para tirarlo o no consigue hacer porque lo de la cadera al final hay que ser muy técnico o muy fuerte. Entonces este, por velocidad, llegas aquí, estás cabildo con él, te pones perpendicular y en un momento dado voy a cambiar la posición y él se va a estabilizar porque si os fijáis, estoy echando mi pierna hacia adelante y él está haciendo fuerza para no caerse, se lo quito y caigo otra vez en esta parte del control, fijaos. No tengo que estar mi pierna hacia adelante porque si él vuelve se va a caer, voy a estar aquí, ¿vale? Echando hacia atrás, yo estoy incómodo, yo lo puedo luego mover como quiera y lo finalizo o lo coloco como yo quiera, ¿vale? Repito la posición, estamos en un control de su cadera, fijaos, piernas paralelas, echando el brazo adelante, entonces voy a estar echando el brazo de atrás para que en un momento de cambio, pum, se caiga, se pone otro control, pa, 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 ¿vale? Venga, trabajamos ahí, muy despacito, paralelo, cambio y voy a hacer un pequeño cambio, puedo hacerlo muy despacio, siempre la pierna que está más pegada a él va a ser la que se quede estirada y la alejada se queda en una posición como si fuera una zancada, ¿vale? Y ahí giro con él y acabo encima porque no es solo dejarlo aquí, es voy con él, ¿vale, chicos? Venga, trabajamos ahí.